Córdoba fue incluida en el grupo de los departamentos de Colombia priorizados para la aplicación de la reforma rural integral. Así lo dijo en GS Noticias el director de ordenamiento social de la propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, Tony Lozano. Se hará énfasis en áreas que han sido focalizadas para la desconcentración de la tierra y hacer producir áreas productivas pero improductivas al tiempo, porque no tienen uso. A través del cual en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó al departamento de Córdoba como un municipio, como un departamento priorizado, perdón, para efectos de la reforma rural. ¿Esto qué significa? Pues que aquí se hará gran énfasis en el Caribe colombiano y en el Magdalena Medio y Córdoba como parte del Caribe hará parte de esos núcleos, de esas zonas focalizadas del país para efectos de centralizar la reforma aquí en el departamento. Sabemos de la situación que ha vivido el departamento de violencia, de desplazamiento, de concentración de la tierra y pues la política pública dirigida por el señor presidente de la república, por la ministra de Agricultura y por el director de la agencia, lo que busca precisamente es la desconcentración de la tierra, la socialización de esa productividad, como lo ha dicho el señor presidente, de alimentos a través de la entrega de tierras y subsidios y créditos para campesinos y campesinas que puedan cultivar, que puedan criar animales en estos municipios que han sido priorizados para el departamento de Córdoba. Este plan de acción se proyecta como un instrumento de gestión institucional que permite determinar objetivos, lineamientos, estrategias, fuentes de financiación, metas e indicadores necesarios para consolidar el marco de operación que estructurará la ruta de actuación para avanzar en el acceso a la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Y es el reconocimiento del título o la entrega de tierra a personas que no la tienen. El reconocimiento de ese título, como lo hemos dicho, si usted lleva 5, 10, 15, 20 años en ese predio y aún no tiene su título, pues hace la solicitud a la Agencia Nacional de Tierras y a través de un procedimiento se le entrega el título. O si no tiene tierra, usted hace la solicitud a la agencia para que le entreguen tierra y haría parte de las personas inscritas para el programa del Gobierno Nacional. Pero además de eso estará también la Agencia de Desarrollo Rural, que es la encargada de los proyectos productivos. El objetivo es regionalizar la reforma rural y no imponerla desde los escritorios de Ciudades Capitales Indicó.